Jorge Ortiz de Pinedo actúa y dirige la familia de 10. Ven a ver a Plácido, Don Arnoldo, Renata, La Nena, Plutarco, Martina, La Tía Licha, Tecla y El Aldolfo. Dos horas de risa garantizada. Niños menores de 10 años, 50% de descuento. Adultos mayores de 60 años, 30% de descuento. En cualquier localidad. Viernes 24 de junio, único día. Funciones 6 y 8.30. Auditorio Casa de la Cultura Tustepec. 20 de boletos en Ferretería, 5 de mayo y en Taquilla el día del evento.